Bits de amor Ya con mi estrella no hay error Bits yo se que gobernaremos al amanecer Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa bitch, sé que mía serás Te sabré tomar Bitches, 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 bitches Yo te quiero Bitches, 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 bitches Yo te quiero Con cariño para nuestros amiguitos insuperables Miguel Ángel Zul y su marido Orquesta Tu eres mi amor Ya con mi estrella no hay error Yo sé que Gobernaremos al amanecer Piches, piches, piches Piches, piches Yo te quiero Piches, piches Piches, piches Yo te quiero Yo te quiero Piches, 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 piches Yo te quiero ¡Suscríbete!